Diariamente se informará a la población y al personal sanitario a través de la página web www.madrid.org a través de un boletín de temperaturas junto con la predicción para los cinco días siguientes. Este plan está dirigido a la población más vulnerable, como son los ancianos, personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, así como los menores. Entre los consejos principales se recomienda consumir al menos dos litros de agua y líquidos en forma de zumo si es posible para evitar la deshidratación y protegerse del sol en las zonas de máxima insolación, evitando realizar actividades deportivas intensas, como asegura Patricia Bartolomé, jefa de sección de Vigilancia de Riesgos Ambientales. Fundamental beber mucha agua, al menos dos litros diarios, que el agua no esté muy fría, o también bebidas isotónicas, pero no conviene ni consumir alcohol ni bebidas con cafeína o muy azucaradas. Hay que aumentar el consumo de frutas y verduras, gazpachos, ensaladas, evitando las comidas calientes y copiosas. Cuando se salga a la calle es fundamental evitar las horas más calurosas del día. Es mejor salir a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, evitando hacer deporte o labores de jardinería en estas horas centrales del día. Y es muy importante también no quedarse dormido en un coche aparcado al sol, ni dejar niños ni animales con las ventanillas subidas. Asimismo, se aconseja que si se ha estado expuesto al sol o al calor intenso y se presenta un cuadro con fiebre alta, piel caliente, enrojecida y seca. Llamar al teléfono de emergencias 112.